Se viene Boca con Leandro Gómez por el sector derecho, el centro está... ¡Modales! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal para Boca! ¡Penal, penal para Boca! Y amarilla para el grandote. Amarilla para el grandote que se toma el rostro. ¿Quién es? Serrano, Beteleta, allí lo vemos, Manuel. Sí, buen centro de la derecha. Va a caer la pelota llovida. Calcula mal el número dos. No alcanza a cabecearla y como ve que atrás le viene el Gaby. Con la mano, mano indudable. Penal cobrado, amonestado además, Rolando Serrano. Era roja. Amarilla para Serrano que extendió su brazo. Y con la mano detuvo la marcha y la chance para Boca. Y mirá, los hinchas se ponen de pie. Explotó el público correntino, se pusieron de pie los hinchas de Boca. 23 minutos del segundo tiempo. No, 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 no. Acomoda Gabriel Morales. Acomoda el Gaby Morales. Brazos, manos en las rodillas de David Correa. Transcurrió todo un minuto, llegamos al minuto 24. Ahora sí lo volvió a acomodar. Reacomodó la pelota Morales, brazos en la cintura. El Gaby para intentar meter la ventaja para Boca. Llegará la orden de Carranza, mirando dónde está Morales. Llegó Gaby, le pegó. Gol, 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 de Boca unidos. Con suspenso el remate del Gaby. Eso arriba para Ávila. Ávila que la aguanta, Ávila que la tiene. Pelea contra Beterete. Se la lleva allí el conjunto correntino. Pelota para Gómez, le quedó para Esteche. A ver qué hace Pancho en la media luna. Le pegó. Gol, 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 de Boca. Panchito Esteche, le quedó la pelota en la media luna. Recibió de a Justicia Correa que quedó paradito. Y lo cierra el partido a los 49. Se abraza a su familia en la tribuna. Francisco Esteche marca el segundo para Boca. Que ahora sí cierra literalmente la tarde, Manuel. Muy poco para decir. El Pancho muy vivo. Todo el crédito, toda la virtud para Ávila. Que no la dio por perdida. La luchó, fue al piso, trabó. La tomó el Panchito, usó bien una supuesta pared. Una pared imaginaria con un compañero que se le abrió por la izquierda. Él prefirió alargarla por derecha, tiro abajo. A la mano derecha, bien lejos de David Correa. Dos a cero. Y final del partido. Victoria de Boca, me lo como un pancho. Allí se acaba la historia. El final que marca el árbitro Álvaro Carranza para la victoria inobjetable de Boca.